Hola, les presento Be'edra Tashem, el libro de la Perashah por puntos. Aquí está. Gracias a Dios, muy bonito. Un libro didáctico, muy bonito, en el cual podremos estudiar la Perashah de una manera muy novedosa. Tenemos aquí el libro, índice de todos los temas de la Perashah. Tenemos todos los QR, toda la biblioteca, libro digital, libro en audio, y tenemos en video también todas las cartas de recomendación. Y empieza la Perashah por puntos. Cada punto que nosotros tenemos acá en la Perashah es una enseñanza. Tenemos todo tipo de temas, Gese, Demunat, Tzedakah, todo lo que ustedes quieran. Y al final, tenemos los QRs de cada Perashah y Perashah. Lo vamos a ver acá, por ejemplo. Tomaremos Berefit. Aquí están los QRs de video y audio ya grabados de cada Perashah. El que quiera leerlo, lo puede leer. Y el que quiera escucharlo en el automóvil, lo puede escuchar. O ver el video, lo va a poder ver acá. Esta es la síntesis del libro, con explicaciones modernas y bonitas. Hoy estamos con el Rabino Yosef Birch de Montesinay, con una novedad, la Perashah por puntos. Un libro que es a la vez digital, a la vez escrito, y que son los libros de la Torah comentados de una manera increíble por el Rabino. Rabino, explícanos cómo se le ocurrió hacer esta novedad del libro que no lo he visto en otras partes. Muy buenos días a todos ustedes, a Rabino Yosef Birch. Es un gusto estar con ustedes, con May, que la conozco desde hace muchos años. Mira, te cuento cómo es la idea. Tengo casi 30 años que enseño Torah, soy Rabino en la comunidad Montesinay. Y dentro de lo que hago en el Talmud Torah y todo, en muchos años de conferencias y clases, siempre mis alumnos me dicen, Jajam, ¿por qué no escribes lo que hablas? Hace 20 años comenzamos grabando. ¿Cómo grabábamos? Tuve que sacar algo del baúl. A lo mejor algunos jóvenes no saben qué es esto. Les voy a enseñar qué es esto. Este tiene más de 20 años de mis primeros cassettes de conferencias. El otro día le enseñé a un joven, no tenía idea ni lo que era esto. ¡Qué barbaridad! Luego seguimos con los CDs, que los tengo también guardados, pero un CD ya lo vieron a lo mejor, porque hay que ver un cassette. Y luego USB. Y luego empezamos con la modernidad, a subir a la nube las clases. Y nunca tenía yo el tiempo de bajarlo al papel, porque bajar lo que uno habla en cientos de horas de clases, lo preparas, subrayas los libros. Pero yo quería que esté escrito. Llegó la pandemia. Llegó la pandemia. Y ahora sí, las ocupaciones de la comunidad las teníamos. Teníamos clases por Zoom, que no hay en Abelín, pero hacíamos las visitas por Zoom. No tenía que trasladarme. No íbamos al Minyan, porque no había Minyan. Y empezó el tiempo. Bueno, yo corro mucho como rabino todo el día. Y ahora tengo exactamente ese tiempo. En una llamada con uno de mis ajamín de Israel, mi Rosbio Shiba, Rabarieko Ovaleski, le hablé a saludar a un rabino mayor de edad. Dije, ¿cómo está Rabarieko? No, aquí estamos encerrados en Israel. Está la cosa dura. La gente tenía miedo. Y me dijo una frase. Estaba yo encerrado en este cuarto, en mi estudio donde preparo las clases. Y me dice, mira, Jajan Birch, esto va a pasar. Esto se va a acabar. ¿Cuándo? No sabemos. Está empezando la pandemia. Pero qué lástima que las personas, a lo mejor algunos, no van a aprovechar este tiempo. Hay que aprovecharlo, subir de nivel, echarle ganas, hacer algo de provecho. Así me dijo y me pegó. Me pegó. Me llamaban mis alumnos, me decían, Jajan, ya acabamos la clase, no vamos a chambear, no hay trabajo. Ya terminé todas las series de Netflix. Ya estoy aburrido. Grabé un video, por la idea que me dijo mi Jajan, un curso cómo hacer el cubo, Rubik's Cube. Dije, ¿quién no sabe hacer el cubo? Fue el primer video que hice en la pandemia, está en YouTube. Y hay que aprender un curso de inglés, algo. Y ahí fue cuando se ocurrió la idea. Dije, ¿sabes qué? Hay que aplicarnos a bajar al papel algunas de estas clases. Obtuvimos, la verdad, cientos de horas de clases. Hay muchas grabadas en la nube, en cassettes, en CDs. Y más o menos pudimos nosotros recopilar. A final de cuentas, escogimos entre 1,500 y 1,700 páginas sobre toda la Torah que escogimos. Y se pudo lograr hacer explicaciones a la Torah. Te voy a enseñar ahorita cómo está funcionando esto. Este es el libro. Este es el primer tomo. Se llama La Perashah por puntos. Es el libro de Bereshit. Mis clases normalmente son muy estructuradas. Por eso se llama La Perashah por puntos. Yo hablo muy puntual. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Y vamos extrayendo de los Pazukim de la Torah todas esas enseñanzas. Y con el, vamos a decir, con esa visión moderna con la gente y el siglo en el que vivimos, tratamos de traspasar todas esas ideas de Hachamim y de la Torah a la modernidad de hoy en día. ¿Qué pudimos hacer estos libros? Tenemos el día de hoy ya impresos el Bereshit y Shemot. Falta Baikraba, Mibari y Devarim que están ya en camino. Hay como un equipo de 10 personas, gente que lo revisa, el estilo, todas esas cosas para que salga algo bien profesional. Esa es la idea. Entonces, mi Hacham, la primera pregunta es, me inspiró. Y esto fue el producto de la pandemia. Estos libros que pudimos escribir en ese encierro de muchos meses. Entonces, pues, pero ¿qué son comentarios? Voy a explicar. Voy a explicarlo. Vamos a abrirlo para verlo. Sí. Vamos a abrirlo. Por ejemplo, tenemos, vamos a abrir Bereshit. Tenemos sobre, tenemos el índice. Y aquí habla, vamos a empezar con Adán y Eva, por ejemplo, y la creación del mundo. Un mundo de favor. Ahí explicamos cuál era el pensamiento divino. Un ejemplo sobre Bereshit. Sobre la creación del mundo. Lo abrimos en esa página. Cuando tú lo abres, ahí en Bereshit vamos a abrir el libro. Empezamos nosotros a explicar conceptos. Son conceptos profundos. No es un libro de más, sí, monéctotas, me contaron por ahí, no. Es un libro en el cual tiene su pensamiento profundo y dentro de la editorial y toda la gente, el equipo que ayuda, lo bajamos a un idioma muy fácil. Lo dimos a probar a gente que no ha estudiado Torah y se entienden conceptos profundos de una manera muy fácil. Y son conceptos inspiradores. Ven Adán, Lejaberó, cosas interpersonales, temas de Muná, temas de Shalom, temas de Jinú Javanín. Hay cientos de temas aquí adentro. Gesed, Sedaká. Todo eso extraído de la Torah y basado en la Torah en Jajamín. Y lo que nos costó mucho trabajo fue poner todas las fuentes. O sea, yo voy dando la clase, pero me toma varias horas preparar una clase. Entonces, vamos a decir, yo tomo un libro y yo puse, si el Rabino Hatam Sofer, un ejemplo, el Gaón de Vilna o el Rambam dijo algo, lo pongo acá. ¿Dónde dijo y en qué libro está escrito? El que quiere ver la fuente ahí, porque a veces una persona podría pensar, ¿a poco Maimonides dijo esto? Ábrelo, ahí está. Ya lo dijimos acá, puedes ir tú a la fuente. Hay cientos y miles de fuentes de todo lo que vamos diciendo. Y de cada pasú, por ejemplo, Viene la traducción al español y todo totalmente en español. Todo totalmente en español. Y viene la idea de un mundo de favor. Y aquí habla cuál fue el motivo por el cual la gente quiso crear el mundo. Ese es el punto número uno. Punto número dos, son varias hojas. Ahorita llevas diez hojas nada más de Bereshit. Si tú quisieras, por ejemplo, la idea en Shabbat, Muchas personas que estudian conmigo me dicen, ¿Qué hablo yo en Shabbat? ¿Qué hablo? A veces no lo entiendo. A veces me llega algo escrito en hebreo. O no entiendo la idea. O no le agarro a la manera de platicarlo de este jajam. Aquí está de una manera legible que tú puedes tomar un punto o una idea o un pazuc. Cualquier pazuc. Y creó a Shem las dos luminarias grandes. ¿Cuál fue la idea? ¿Qué aprendemos del sol, de la luna? ¿Qué hay aquí de fondo? ¿Qué hay aquí profundo? Y lo puedes comentar, debatir en tu mesa, platicarlo, discutir, estar de acuerdo o no. Pero ya tienes un tema en común en tu mesa de Shabbat. Esa fue la primera idea para los alumnos. En algunas veces, cuando yo estudié en Israel, tomé muchos cursos de oratoria y fuimos superándonos para saber cómo transmitirlo a la gente. A veces no es tan fácil. Y muchos jóvenes me decían, pero Rabino, tú ya hablas a la gente, a la comunidad, en tus clases. ¿No tienes algo escrito? Y esta es la idea. Cualquier persona puede tomar aquí un punto. Ya está armada la de Rashad, como decimos. Ya la tiene armada. Lea un punto, una idea, lo va a hablar y a la gente le va a gustar. Estas son clases que yo ya las di y a la gente ya le gustó, ya la aplaudieron, ya están de acuerdo. Y esas son las ideas que pusimos en este libro. Pero aparte, Rabino, yo sé que hay una cuestión digital para que también se pueda escuchar en el coche, para que también se pueda ver en una pantalla. Así es. Ya lo vamos a explicar. Utilizamos toda la tecnología. A veces la gente dice, Rabino, te escribiste 10 hojas de la operación, y no tengo tiempo. Pero voy al centro, al downtown, voy en el carro. Esos audios están en la nube. Ahí los tenemos ahí arriba. Lo pusimos acá. Por ejemplo, ya pasamos Beresheet. Vamos a hacer un... Tengo aquí otro celular. Vamos a hacer una prueba en vivo de una vez. Está bonito hacer. Y aquí tenemos el QR del video, por ejemplo. QR del video. ¿De dónde salió la idea de poner el QR del video antes de ponerlo? La idea salió... Estaba yo cenando en un restaurante cocher con mi esposa. Y la supervisora de Casrut salió de la cocina. Me dice, es usted el Rabino Josef Birch. Le digo, sí, a la orden. Me dice, yo cuando estoy aquí en la cocina checando todo, me gusta escuchar su clase. Le digo, se la envío a usted por audio. Me dice, no, me gusta verlo en Facebook. En toda la pandemia grabábamos y antes en Facebook. Ahí está. Y por esa idea de esta señora, pusimos... Le dije, no le gusta escucharlo, no me gusta verlo ahí. Ahí lo tengo en Facebook. Veo y estamos cocinando y todo el asunto. Y esta es la idea. Aquí está el cuadrito. Vamos a poner la cámara. Ponemos la cámara. Vamos a abrir la pantalla. Ahí está, en vivo. Muy buenos días a todos ustedes. Rabino Josef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer presentarles a ustedes este libro, La Perashán por puntos. Y aquí viene todo. Y empieza aquí ya la clase. Esa es la parte de video. Ahora podemos pasar a otra parte, otro ejemplo. También muy... Otra Perashán. Les brincamos otra Perashán. El que lo quiere ver, lo puede ver. El que quiere ir en el carro e irlo escuchando, hay que ver el camino, no el video. Entonces, vamos a abrir otra Perashán. Vamos a abrir acá el audio rápidamente. Vamos a tomar otro QR del audio. Ponemos el celular. Ya saben ustedes cómo va la modernidad acá. Un segundito. Un segundito. Es impresionante que, como dicen, no es la tecnología, sino cómo se usa la tecnología. Ahí está. Aquí está el libro, la foto del libro. El nombre de la Perashán. Ya estás en Perashat Bayetze, por ejemplo. Oprimes aquí. Ahorita se va a cargar la clase. Muy buenos días a todos ustedes, a Rabino Yosef. Audio. Transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer. No puedes correr, aquí estás. Corres la clase, lo escuchas. Ya estás adentro de la biblioteca de los audios. Wow. Fue una persona a San Cristóbal de las Casas, en México, verídico. Un alumno. Y me dice, me encontré con unos amigos mochileros por acá. Y les quiero decir algo. Yo no soy Rabino, me dice ese alumno. Yo no soy Rabino. ¿Qué puedo yo hablar con ellos o qué podemos hacer? Quiero comentar algo de Torah, algo así bonito. Dije, no hay problema. Esta es la otra novedad. Tenemos al principio del libro. Un segundito. Vamos a abrirlo. Tenemos una biblioteca de las páginas, bueno, donde está todo el banco de las clases. E hicimos lo siguiente. Tenemos aquí el QR, donde dice libro digital. Entonces, tú te vas a meter igualmente con tu celular. Abres la cámara. Lo pones en el libro digital. Lo oprimes. Vas a tener aquí las primeras 365 páginas del libro. Con toda la esperación. Entonces, tú corres, vas abriendo las páginas. Y aquí está el libro. O sea, aquí está. Lo vas moviendo. Tienes el libro digital. Y puedes dar tu speech en la plaza y lo tienes en un celular en la bolsa. Tienes todo el libro. Toda la tecnología aquí la tienes. Impresionante. Impresionante. Barujas, ya pudimos hacerlo audio, video y digital. Y pasamos de esto a esto. O sea, es lo que pasó hoy en día. Pues, regresó al libro, pero no cualquier libro, ¿no? Así es, así es. Y, este, sus fuentes, ¿de dónde son jacídicas? ¿Son de las fuentes de Faradíes? ¿De dónde consiguió las fuentes? Muy bien. Yo tengo un lema para mis clases. Nos dicen, Jajamí, Nicole, Melameda y Iscalti. Y, de toda persona que yo pude aprender, yo tomé esa idea buena y yo la utilizo para mi superación personal y para estudiarlo. Entonces, en este libro yo no me limité, no me limité. Yo tomé fuentes de rabinos reconocidos jacídicos. Tomé fuentes de rabinos lituanos. Tomé fuentes del Talmud, de la Gemara, del Midrash, del Zohar, Kabbalah, rabinos sefaradín, de todo. Yo, gracias a Dios, en este estudio tenemos muchas fuentes y hoy en día en la computadora tenemos más libros que no los tengo acá. Y de ahí tomé las ideas y fui armando yo mis clases. Las clases, como dijimos, son muy puntuales, muy estructuradas. Y ahí están las fuentes, de ahí lo tomamos, de todas las corrientes. O sea, si yo vi que un rabino lituano, por ejemplo, el Gaon de Vilna, dice una idea que me gustó, la pongo. Y a lo mejor el Baal Shem Tov, del lado jacídico, también me gustó su idea, la pongo. Un rabino sefaradí también, que Jajam Esdrati, en un ejemplo, dijo una idea bonita, la ponemos. Todo basado y con su fuente. El Zohar o los Midrashim, las Gemarot, muchas cosas que tomamos esas ideas. Y que yo pensé que nos van a servir para nuestra superación personal y para las relaciones interpersonales, para ser un Benadam completo, una persona de ética y moral. Eso lo puse. Y la verdad, la gente sale muy contenta porque estas son clases que están principalmente llenas de MUNA. Cuando estábamos en la pandemia, la verdad, una de las cosas que también me inspiró, me acuerdo que había gente que estaba enferma. Hubo gente, falleció, ni Dios lo mande, hubo cosas duras. Y por teléfono tenía que ser uno como rabino, bueno, tenías que consolar gente, darle aliento a gente. Hubo una época difícil que va a pasar a la historia, pero pasó. Amigos cercanos, cosas duras. Entonces, estos libros están llenos de MUNA, de fe. Cuando una persona va y el que se va a dar su tiempito para estudiarlo, de verdad, hay cientos de horas de preparación por clase y ese tiempo, si alguien se lo va a dar y lo va a leer, más de lo que aquí está escrito, está dicho. Tiene su profundidad, como dijimos, con un lenguaje sencillo, pero te va a llenar de MUNA. Cuando sales a la calle no te va a dar miedo que te vaya a pasar algo. Vas a ir con Dios en la calle. Eso te va a dar este libro. Cuando vas a trabajar, vas a estar con fe en Dios de que vas a vender y vas a tener tu par nasal. Ese es el enfoque principal casi en todos estos tomos de estos libros. Wow, pues maravilloso porque tiene por un lado la sabiduría universal judía y por otro lado tiene el propósito que es para cualquier ocasión, para cuando uno está feliz, cuando uno está triste, cuando uno busca algún momento espiritual, ¿no? Que la vida está llena de todo. Y lo que le quería preguntar, obviamente, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Con la ayuda de Dios vamos a este libro. Bueno, ahorita vamos a hacer una presentación en la comunidad Montesinaí la próxima semana. Ahí vamos a distribuirlo a los socios de la comunidad. Va a llegar a los socios de la comunidad. Y en distintos templos también van a estar y por medio de algunas escuelas va a llegar a las casas también este libro. Si alguna persona quisiera el libro, con mucho gusto que se comunique conmigo. Con mucho gusto podemos hacérselo llegar. Y en la comunidad, como digo, las comunidades van a estar llegando por diferentes medios. La escuela, la comunidad, los templos, por ahí van a llegar. ¿Y lo va a poner en Amazon? Próximamente, una de las ideas es que esté en Amazon. También va a estar, vamos a tratar de que esté este y también el libro digital en Amazon. Vas a estar en cualquier lugar del mundo. Lo vas a poder bajar de ahí. Y lo vas a tener en tu celular también, o en físico, o en digital. Qué maravilla. Y Rabino, ¿qué sigue? Porque aquí tenemos dos libros. Tenemos dos libros. Estamos preparando con mucho trabajo los próximos tres libros, que es Baikra, Bamidvar y Devarim. La idea es tener, con la ayuda de Hashem, los cinco libros, que cada quien tenga su biblioteca. Así como yo tengo aquí mis libros, son en hebreo y de muchas fuentes. Aquí ya tienes un compendio de muchos libros. Una de las personas que, de la comunidad que me impulsó a hacerlo, me dijo, Rabino, esto es una enciclopedia. Me dijo, el que tiene esto en su casa, lo puedes tener cerca a tu mesa de Shabbat. Tomas un libro, lo tienes ahí, comentas algo. En el Betacneset van a haber algunos también. Si Dios quiere, vamos a mandar. Hay gente a veces, no le entiende a lo mejor en hibrito, en hebreo, en la Perashah, cuando está leyendo el Valcure. Y a lo mejor puede llegar a platicar. Va a tomar uno de estos en la entrada. Lo va a abrir. Bueno, a ver cómo estuvo aquí la cosa con Abraham y Sarai Men. A ver cómo está con los ángeles. Una idea. Se va a poner a leer algo interesante, muy interesante. Y es un libro que de verdad, te bájala. Te bájala porque las personas que checaron el estilo y varias personas de todos los niveles. No fue revisado por gente solamente religiosa, gente no religiosa, gente gentil, yeudín, de todo mundo, secuestro, que se entendiera para cualquier persona. Y esto es, esta es la matará, ¿no? Esta es lo que, la finalidad. Ahí vamos para allá. Si Dios quiere, que Dios nos mande vida y salud y verajá y ahí estamos. Y luego va a ser los otros libros de la Torah. Y luego, ¿tiene algún proyecto más? Con la ayuda de Hashem tengo varios proyectos en la cabeza. Hay varios proyectos que ya los estamos armando, que es la continuidad de esto. Si Dios quiere, vamos a tratar de llenar este, vamos a decir, este juego de libros con algo que abarque varias áreas de la Torah y de ética y moral principalmente. Esperemos que no nos equivoquemos. Le pido a Hashem, equivocaciones puede haber, que la gente lo reciba bonito. Y la voz del público no nos va a empujar a eso, nos va a empujar a eso. Y si Dios quiere, vamos a seguir sacando más libros de la Torah, Hashem. Muchas felicidades por este proyecto que tanto tiene de digital como de tradicional, como de sabiduría, etc. Es una maravilla, como decía su amigo, una verdadera enciclopedia. Y que sigan los éxitos, Jajam. Que siempre usted sea el portador del judaísmo, el portador de la fe, el portador del consuelo, el portador de la emuná, de la emuná del judaísmo. Gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahora que estamos antes de Rosh Hashanah, que cada quien esté atento, que lo reciba, que no, que se comunique conmigo. Y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Y que sea un mérito para todo Israel, para todo el mundo. Que haya mucha verajá, mucha bendición a todo el mundo. Y por el Jehut de que vamos a leer un poquito, acercarnos a esta lectura de Torah. Que Dios nos mande mucha bendición este año. Tengamos un año bueno y dulce, si Dios quiere. Amén. Muchas gracias.